¡Hey! ¿Qué onda? Hola a todos. Bienvenidos al segundo día de nuestro recorrido de 4 de julio por Ben Oregon y sus alrededores. Como pudieron ver al intro de este video, hoy es un día muy especial para Diana y para mí. Pero antes de contarles cómo estuvo, primero vámonos a un volcán que se encuentra a 15 minutos al sur de Ben en un parque llamado Newberry National Volcanic Monument. Este parque fue creado en 1990 y incluye 54 mil acres de lagos, flujos de lava y vistas geológicas espectaculares del área central de Oregon. El parque está dividido en secciones ya que es grandísimo y hoy visitaremos el Lava Lands Visitor Center y el Lava Butte. El Lava Lands Visitor Center tiene recorridos o hikes a través de la lava petrificada donde tienes acceso a información de vistas increíbles del volcán y formaciones de lava interesantes. El centro tiene un shuttle o camión que te lleva a la cima del volcán en cual este cuenta con una cabina de vigilancia para los guardabosques y un circuito alrededor del lado del volcán donde las vistas de la caldera y el paisaje son impresionantes. Aquí les dejo unas imágenes para que disfruten este paisaje. Espero que les hayan gustado las imágenes del parque. Si estás considerando visitarlo y tienes alguna duda, no dudes en dejar tu comentario abajo y preguntarme acerca de cómo llegar, costos y de actividades que hay de hacerlo en el parque. Con mucho gusto responderé. Tus dudas sí puedo hacer. Una vez terminada nuestra visita en Lava Lands Visitor Center y Lava Butte, nos fuimos directo a Crater Lake que está yendo al sur. Nos tomó como aproximadamente dos horas para llegar a la entrada y como una hora para entrar al parque ya que había una fila enorme para entrar. La verdad nunca me había tocado hacer tanta fila para entrar a este parque en las otras veces que he ido al parque. Bueno, Crater Lake, como su nombre lo dice, es un lago dentro de un cráter que se encuentra dentro de Crater Lake National Park. Ubicado en el sur de Oregon Central, al oeste de Estados Unidos. Crater Lake es una de las siete maravillas del estado de Oregon y es famoso por la claridad y el azul profundo de sus aguas. El cráter se formó después de la erupción del volcán Mount Nazama hace unos 7700 años y es el lago más profundo de los Estados Unidos y en lo menos en el mundo. Bueno, la razón principal por la que decidí traer a Diana a este lugar fue para pedirle matrimonio. Siento que Crater Lake era la idea más interesante para hacer esto. No offence, pero sentí que ir a una ciudad hermosa como Seattle, Vancouver o un viaje a Europa era demasiado básico y común. Nuestra historia comenzó más o menos hace como dos años y medio, cuando nos fuimos de vacaciones a Sevillita, Nayarit, en México. Para los que no me conocen, tuve una operación de rodilla en marzo, así que estaba más preocupado por saber si iba a poder hincharme que por la respuesta de Diana. Algo me decía que aceptaría casarse conmigo. Bueno, disculpen los movimientos deliciados y disfruten las imágenes del momento y del paro. Gracias por ver el video. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. El nombre es Ángel Gabriel y nos vemos en la próxima.